La Perfilia de Tu Amor 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 con flúor y bradosol, es el cuidado científico de la salud dental. No me cambies. Vinaca, tu boca se lo merece. Vinaca Dynamic, el único cepillo con cabeza y cuello flexibles. Por su cabeza flexible, limpia mejor los lugares más difíciles de la boca y se adapta al contorno de los dientes. Y su cuello flexible mantiene las encías siempre sanas. Vinaca Dynamic, tu boca se lo merece. El día 106 del año tienes algo que celebrar. Aunque no te llames Anastasia. No te llames Anastasia. Abre los ojos. La película de esta noche te la ofrece Katty Sark. Enrólate. La película de esta noche te la ofrece Katty Sark. Coche. Coche. Pecao. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién maneja mi barca? ¡Viva! ¿Quién maneja mi barca? ¡Viva! ¡A la marca! ¡Viva! Si字幕 por其实 Bernat ¿Quién maneja mi barca? ¡Un cien monos a mi barca fiel! ¡ solución! ¡Heyy Deck! ¡Vadí a-va Shh! ¡Vadí,iché!, ¡Ay, ah, ay, ah!.. ¡Está-tá-tá-tá-tá! ¡Aão! ¡Aão! ¡Baila! ¡Airón! ¡Baila! ¡Igriéga! ¡ eyeballsing você ta imbrando! ¡Was cumplas! ¡maldita! Superman contra Mosca y lo firmaba Armando Vega de Alcorcón, también de Madrid. Y el último, la última tontería, que se titulaba Kung Fu, era de David Corral, de Terrassa, Barcelona. La verdad es que entiendo perfectamente a los... ¿Y cómo te has visto, Penélope? No tengo ni idea, Magus. Ahí le tienen con una compañera de clase el día de su primera comunión. Bermuda repitió parbulitos 15 veces. Aquí está su primera novia. A los cinco años y medio de noviazgo descubrió que era un hombre. Y esta es su segunda novia, que falleció ahogada en una visita a la casa de Isabel Preissler. Sus padres, el día que Bermúdez contrajo matrimonio. ¡Ay, los pantalones! Y Bermúdez con su primera esposa. También pereció ahogada y tan solo 90 minutos después de contraer matrimonio. ¡Pobre sí! Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué, qué, qué, qué maldito? ¡Pico, mira! ¡Tú no pasas! ¡Hala! ¡Tú no pasas! ¡Tú no! ¡A ver, ya por los duelos! ¿Pero qué le ha hecho a mi niño? ¡El hijo de la vecina del quinto! ¡Que me chiste en higiene de vez que a mi niño no se le toca! ¡Muy ahora, por favor! ¡Tú quita del medio, hombre! ¿Qué quieres que te mande al apuratorio? ¡Ay, está partida la tienda, hijo! ¡Ay, mamá, toma, mamá, mamá! ¡Uy, pues voy a acabar con él y con toda su familia! ¡Dile a tu madre que la espera a las 12 de la noche del parque! ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Me da igual! ¿Recordáis el vídeo titulado... ¡Vamos a enterar, payaso! Bien, pues tenemos aquí con nosotros al autor de este vídeo. Desde Azuqueca de Henares, Guadalajara, Jesús Torre. ¡Ven aquí, loco! ¡Pero, pero, pero, pero ven aquí! ¡Cuál hora corres! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y antes qué! ¡Pero no te vayas! ¡Que le da la parada son 10 puntos! ¡Se ha echado mucho! ¡Ese no es mejor! ¡A por ahí! ¡Sí, vamos! Bien, y ahora vamos a recibir como se merece al hombre que decidirá qué vídeo va a llevarse el medio millón de pesetas. Yo diría de él que... ¡Sí, pero déjate que me vas a dar como mi chaleno en la cara! ¿Y sabes lo que te digo yo? ¡Que no me soporto más! ¡No, por favor, no me lo cortes! ¡Tú me lo perdonan! Esta semana Jaime Vareya y Juan Luis Cano se han apropiado de la portada de teleprograma donde se afirma que ponen espuma a VIP 93. En las páginas de TP descubrirás todas las novedades del programa con más espuma, más diversión, más música y más belleza de la televisión. VIP 93. Los martes a las 22.45 horas en Terecinco. Salta y atrapa. Nunca sabes cuándo saltará. Salta y atrapa. Coge muchos y ganalás. ¡Salta y atrapa! ¡Atrápa los saltamontes voladores! ¡Rápido, rápido! ¡Salta y atrapa, de taico! ¡Preparados, listos, ya! ¡Caldea rojo, al azul! ¡Martillazos es! ¡No debes al negro! ¡Hasta el final! ¡Martillazos es! ¡Martillazos de taico! Él tiene una salsa. Ella quiere su salsa. Le ponen salsa a la vida. ¡Mahonesa! ¡Caldea! Es el sabor de siempre, suave como el de casa. ¿Por eso cuando lo pruebas? ¡Pasa lo que pasa! ¡Pasa lo que pasa! ¡Mahonesa, caldea! Sin colorantes ni conservantes. Caldea, la salsa de la vida. Un osito. Dos ositos. Ahora los niños prefieren contar mimosiles para dormir. Consigue tu mimo almohadón. Mira en los envases. Sí, dos ositos. Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer SEGA desde 8.750 pesetas masiva. Profumío está hecho por ti. ¡Qué fantástico es, Profumío! Con sus recetas, puedo preparar cada día un perfume distinto. De flores, qué delicia. Y también de fruta. Con Profumío, los regalos de la fiesta los preparo yo. Regálalo, amiga. Es un regalo ideal. Profumío está hecho por ti. ¡El Jackie Preciosi! ¡Chufos! Vamos a pitufar otra flauta. Sí, ¿qué les parece si después titufamos una fiestecita? ¡Sí! Hornos Microondas Molinex patrocinan Cine Fiesta. Ella era la misionera más dulce, encantadora y atractiva que él había conocido. No voy a dejar que me tome el pelo. Pero jamás imaginó sus verdaderas intenciones. Puede ser una trampa. Encontrar las flores de Faraday. ¿Qué es eso? Es opio. Cientos kilos de opio en cinco cajones. Shanghai Surprise. Madonna. ¿Y ahora qué pasa? Sean Penn. ¡No, mierda! Una aventura exótica, salvaje, sensual. Shanghai Surprise. Esta tarde, a las 15.30 horas, Telecinco. Un otoño lleno de amigos. Aquí dentro hay ocho goles, un diez en matemáticas, un día a tope. Aquí dentro hay cereales PMI, la nueva energía para llegar más lejos. Porque tienen seis vitaminas, calcio, fósforo, hierro. Fósforo, hierro. Para estar en forma toda la mañana. Toda la mañana. Mmm, son PMI. Crujen mucho más. Ponte las pilas con cereales PMI. PMI. Toma pureza. Toma calidad. Hoy voy a sacar un 10. Redonda, redonda. Doodle, doom, esfera mágica, es redonda. Dibuja hacia un lado, dibuja hacia el otro. Dibuja lo que quieras, de arriba a abajo. Párate en un punto y sigue más allá. Borra solo una parte o borra el total. Doodle, doom, esfera mágica, es redonda. Detailco. Con Magic Copierre puedo copiar, hago un dibujo y me salen más. Lo que yo quiera es cualquier color, con Magic Copierre, la copiadora más mágica de Taiko. Fosquitos presenta a la estrella de la liga de fútbol. Hola, soy Goli, la mascota de la liga, y tengo estupendos regalos para ti. Colecciona con Fosquitos los cromos de los ases de la liga. ¡Qué pasada! Completa el álbum y gana un fantástico balón de regalo. Vibra a tope toda la emoción de la liga con Fosquitos. Todo por la pasta. Todo por la pasta. En este mundo hay que tener las cosas claras, como Ivonne Reyes. Que no, ni por todo el oro del mundo, voy a comer contigo, no, no. Tienes que saber lo que quieres. Yo a ti sin pasta y con pasta. Y es que Sancho Gracia te lo dice así de claro. 50.000 pelas si acertáis, pega. Y farsantes vigilos te lo van a poner difícil. Pero ojo, que no todos entran al trapo. Corre, corre, que está esperando. Pero no me moje mucho, no sé a qué me cabré. Todo por la pasta. Un desafío al bolsillo y al atrevimiento. Tienes que tirarle la tarta a la cara. Todo por la pasta. Todo por la pasta. Esta noche a las 20.30 horas, Telecinco. Un otoño lleno de amigos. Dame eso, yo lo haré más rápido. ¡No, no, no! ¡Vaya, vaya! Trabajar y tu par-par-par, la-la-la, la-la, la-la, y tu par-par-par, la-la-la, trabajar y tu par-par-par, la-la-la, la-la, la-la. Disculpe, perdón. ¡Uno, dos, tres! Llega la más loca de las aventuras. O pagas, o te liquido. La más atrevida de las comedias. Si conocía a uno, le contrataría para que fuera al colegio por mí. Sí, claro, es una gran idea, pero ¿dónde vas a encontrar a un idiota que acepte? La película más marchosa, Golfo de alquiler. Estreno en televisión. El lunes a las 22 horas, Telecinco, El color de la Navidad. No hay mayor felicidad que verlos crecer fuertes y sanos. Nocilla. Muchas felicidades. Hola, familia. Me llamo Teletrébol. Juega y gana conmigo miles de premios desde tu casa con preguntas súper sencillas en programas de Telecinco. Anímate y descubre el mágico mundo de Teletrébol. Teletrébol. ¿Qué te cuesta decir Feliz Navidad? Hasta el 1 de enero, tener cerca a los tuyos te cuesta menos. Porque Telefónica amplía sus horarios de tarifa reducida para todas las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales desde las 5 de la tarde. Pocas cosas cuestan tan poco. Telefónica. Desnatados PMI. Mira qué cosa más rica para estar en línea. Lo que más te gusta son los desnatados, ligeros y sanos. Nuevos PMI. Sin conservantes, larga duración y no necesitan frío. Nuevos PMI. Mira qué cosa más rica. Bebita, mi bebita, bebita eres tú mi pequeñita. Mi bebita ya tiene hambre, ahora misma le doy su patrillita. Bebita, bebita, contigo puedo jugar. Tú lo haces todo como un bebé de verdad. Bebita. Bebita es tu bebé. ¿Lista para ir de compras? ¡Y nosotras! Rebajas en la tienda de modas. Shopping de MB te lleva de tiendas. Tienes que ser la primera. Retira 10.000 pesetas. En comprar los 6 artículos de tu lista. Avanza 10. Zapaterías, grandes almacenes, joyerías, jugueterías. Un divertido mundo donde podrás hacer todas tus compras. Shopping de MB. Un juego para comprar. Un consumo más inteligente puede ahorrarnos la tercera parte del agua que gastamos cada día. ¡Mamma mía, vengo! Señor. Ángelo. Creo que tiene su coche en mi plaza de parking. Un attimo solo. Si prende una bustina de Nescafé. Poi si aggiunge un po' d'acqua. Y guardi. Guardi como crece el cappuccino. Gracias. Prego. Mmm. Delicioso. Pero sacará su coche. Ma yo no tengo auto, señorina. Nescafé cappuccino. Un capriccio italiano. E... Questa notte... Nescafé cappuccino descaffeinado. Nescafé cappuccino.